En Jacona y en Morelia, Michoacán sucedieron pues obviamente hechos de violencia. Vamos a hablar de Jacona porque todavía el día sábado policías detuvieron a dos mujeres armadas cuando sometían a otra mujer en ese municipio. Según la información de la voz de Michoacán, dos mujeres que a decir de las autoridades pues se encontraban en estado de ebriedad fueron detenidas por elementos de la policía michoacán en los momentos que sometían con un arma de fuego a una tercer mujer. El hecho se registró por un supuesto problema entre comillas de carácter sentimental. El sábado en la base de la Dirección de Seguridad Pública recibieron un reporte ciudadano sobre dos mujeres que estaban alterando el orden público y lanzando botellas de vidrio a un domicilio de la calle Atzimba en la colonia Vasco de Quiroga. Los policías pues se movilizaron al lugar y encontraron a una de las sospechosas sometiendo una fémina mientras que la otra le apuntaba con la pistola en la cabeza. Por lo que mediante comandos verbales le ordenaron, dicen aquí los de la voz de Michoacán, le ordenaron que bajara el arma. Lo que esta persona accedió y tiró el arma al suelo. Se trata de dos mujeres que tendrían o tienen 25 años, vecinas de dicha colonia a quienes se les aseguró un arma calibre 40 milímetros. Ojo con este detalle, no dudo que sean de algún grupo delictivo, pero va, pero tendrían que hacer la investigación las autoridades a ver si lo hacen. Abastecido con un cargador con cuatro cartuchos útiles, o sea que si habla de alguien que pues si está coludida o que tiene relación con estas dos mujeres de algún grupo delictivo. Por lo anterior, las indiciadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía del Estado, donde se continuará con las investigaciones que el caso amerite. Aquí lo bastante extraño es, aquí sí las detienen, pero cuando han ocurrido otros hechos de violencia y lo han hecho, vamos a decirlo de esta manera, para hombres. ¿No sucede así? Bueno, en fin, nos vamos a Morelia. Y en Morelia, Michoacán, en la colonia Prados Verdes, una pareja fue atacada a balazos dentro de su domicilio ubicado en la colonia Mariano Escobedo. A raíz de lo anterior, la mujer falleció y el hombre resultó herido. Según la información sucedió ya en la tarde de ayer en un inmueble de la calle Antonio Neri, esquina con José Miguel de Oñate, cerca del asentamiento Jardines de Santiago, en las inmediaciones, como les digo, de la colonia Prados Verdes. El móvil de la agresión es desconocido, al igual que la identidad de los perpetradores. La persona, la mujer que fue asesinada, pues tendría 33 años, mientras que el otro tendría entre 40 y 42 años. Unos paramédicos lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. Al lugar se presentaron policías municipales y estatales quienes aseguraron la zona. Luego arribaron los de la USPEC, mismos que emprendieron las averiguaciones correspondientes que lleven a la captura de los responsables del crimen. Caray, en Morelia no cede ni un solo rato la situación de violencia. En Jacona, pues también ni se diga. Al parecer, creo que Zamora la va a librar en estos momentos. Ya mañana lo estaremos confirmando si es así, porque todavía, si checan la hora que estoy haciendo el video, quedan casi menos de cuatro horas para que, pues, sea lunes 16, que obviamente, pues, estamos en Puente. En fin, en Michoacán no ha parado. Por cierto, tengo, bueno, si subo el video antes de este, pues ya se habrán enterado lo que sucedió en Yurecuaro, que, pues, hubo hasta, pues, agresiones y detuvieron a presuntos criminales. Pues te habla de la situación que está pasando con los grupos narcoparamilitares, presumiblemente del cartel Jalisco Nueva Generación. Les dejo la información con paz. Cuídense y saludos.